203 Muy contenta de estar hoy en este evento de sorteo de las 222 familias que se benefician a través del convenio realizado entre la Gobernación del Departamento del Cauca, el Municipio de Popayán y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dentro del programa Casa Digna, Vida Digna, en el cual vamos a llegar con los mejoramientos de vivienda a 222 familias payanesas que sus viviendas son beneficiadas en este convenio particular. La Gobernación del Cauca, los 42 motivos para avanzar, la Alcaldía de Popayán y el Ministerio de Vivienda le cumplen el sueño a 222 familias de adecuar sus viviendas, de construir una vivienda digna, de mejorar las condiciones de hábitat, unas condiciones que requiere el pueblo caucano, que requiere la población del municipio de Popayán y que hoy, gracias a una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, nos permite llegarle a ese importante número de familias. Este es el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, de los 42 motivos para avanzar y la meta clara de la Gobernación del Departamento del Cauca, dignificar vidas para los caucanos. En este momento soy beneficiaria del subsidio de mejoramiento de vivienda que ofrece la Alcaldía en compañía de la Gobernación y el Ministerio de Vivienda. Estoy muy agradecida por ser parte de este programa de mejoramiento para vivienda digna. Mi casa tiene algunas fallas estructurales de techo, piso, entonces en este momento muy agradecida y contenta porque voy a arreglar mi casa. Vivienda digna, casa digna, mejoramiento digno es una prioridad de los gobiernos del Departamento del Cauca y el municipio de Popayán y en esto nos ha respaldado el Ministerio de Vivienda, gracias a lo cual hoy estamos entregando aquí 222 subsidios para familias de Popayán, estratos 1 y 2, que en promedio recibirán 12 millones de pesos a través de un contratista para mejorar su vivienda. De esa forma contribuimos a reducir la pobreza, a mejorar el bienestar, a creer en Popayán y a tener 42 motivos para avanzar en el Departamento del Cauca. Rosaliza Manzano, de Verona, muchas felicitaciones. Quiero agradecer a la Gobernación y a la Alcaldía porque mi papá salió beneficiario en el programa Casa Digna, Vida Digna. En su casa presenta algunas dificultades, gracias a este subsidio pues podrá resolver, entonces muchas gracias a ustedes por este beneficio que sé que será de gran utilidad y ayuda para mis padres. Para el Gobierno Departamental de los 42 Motivos para Avanzar, liderado por el Gobernador Dr. Elías Larraondo Carabalí, es muy importante dignificar la vida de los caucanos y seguimos trabajando en ese objetivo dentro de nuestra línea Equidad para la Paz Territorial, de nuestro Plan Departamental de Desarrollo 42 Motivos para Avanzar. Cauca, 42 Motivos para Avanzar.